Estamos aquí con Agro Tamayo Comunica Amigo de Luisito Comunica Estamos En el canal de Youtube Estamos aquí mirando las cachamas del programa De nuestro proyecto Con el veterinario zootecnista Arturo Bustamante Y con Don Salomón ¿Cuál es el apellido de Don Salomón? Casallas, Don Salomón Casallas Estas son las cachamitas Él le va a regalar una anamaría Y le vamos a comprar dos nosotros Para hacerlo aquí de mañana Arturo O esta noche Aquí Don Salomón Casallas Tiene junto con el sobrino Este estanquito Una de las experiencias de él fue que Echaron al estanque 100 alevinos 100 alevinos Y la cachama se dio pequeña ¿De cuánto se dio con los 100? ¿De cuánto peso? No, esta es de los 100? Ah, no, esta ya no es de la jota ¿Cuánto fueron? ¿500 o 1.000 o...? 1.000, 1.000 1.000 Aquí vamos a observar Otros estanques Que están haciendo Y están acondicionando Para ellos sembrar cachama Aquí vamos a ver si hacemos un ensayo Con fermento de naranja Porque este es un... Aquí tienen más o menos 15 hectáreas De naranja, de cítricos Hicimos un... Un enola... En silaje Perdón Y enolaje de naranja ¿Sí? Yo me peino aquí Para verme más bello Entonces... Entonces nos quedan Como cuantos días para... Para el ensayo Don Salomón Tengo que preguntarle a Ana María Ya está por ahí registrado Llevamos como una semana Más Más Llevamos como unos 9 días 9 días Quedarían 11 o 12 días Para hacer el ensayo Del fermento de naranja Y lo vamos a echar aquí A las cachamas Y vemos a ver si... Si ellas son receptivas con eso Si son receptivas Una barraquera Porque mira Aquí lo que hay es naranja Y muchas de esas naranjas Pues no se venden Porque... Es naranja que no es de primera Entonces vamos a aprovechar Ese ensilaje ¿En qué cánica está Don Salomón? En la naranja Aquí está Blas ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está en la naranja Ah, ya, ya, ya Tranquilo Ah, se me está en la guardia Aquí bien Pero no se preocupe Don Salomón No se preocupe Ya, lo tenemos en una caneca El ensilaje Cuando... Ojalá Ojalá cuando venimos Y a aplicar eso Y tomamos la evidencia Arreglémosla, ¿cierto? Señor ¿Arreglémosla? Sí Sí Hágame ese favor Padrémosla de una vez Para... Que no se nos apichen De aquí a allá Mostramos aquí las... Las medio cachamitas Banquete es el que nos vamos a dar Y no le da más a dar Ni un poquito Y no le da más a dar ni un poquito No le da más a dar No le da más a dar